Nos encontramos con Emiliana Vargas. Emiliana, bienvenida a Sporty Colombia. ¿Cómo te fue o cómo te sentiste en esta competencia del día de hoy? Me sentí muy bien. Al principio un poco nerviosa, pero ya después cogí fuerza y me sentí muy segura. Ok. Nos dices que clasificaste en una de tus pruebas. ¿Cómo fue esa sensación de clasificar a la final? Pues yo la verdad esperaba hacerlo porque me sentí muy bien conmigo misma en ese aparato y la verdad sí pensaba que podía pasar. ¿Cómo ha sido la preparación para llegar a este evento deportivo internacional? Bueno, yo he viajado porque mis papás consiguieron trabajo en otro país y he entrenado con entrenadoras bielorrusas. El entreno es muy bueno, igual que acá también mi entrenadora me ha ayudado mucho y a mis compañeras también. Pues muy duro el trabajo, pero con el sacrificio se logra. Así es. Bueno, es primera vez en este evento deportivo del Pacific Rim. ¿Cómo has visto la competencia a nivel internacional? Bueno, pues el nivel es muy bueno. Hay países que son muy buenos. Nosotros pues aspiramos a ser como ellos y mejorar cada vez más. Cuando dices mejorar cada vez más, ¿cómo ves el equipo colombiano en este tipo de eventos a nivel internacional? Pues muy bien. Nosotras nos estamos esforzando muchísimo y si nos esforzamos más y trabajamos más podemos alcanzar medallas y cosas más importantes. Así es. ¿Qué se viene para Emiliana después de este tipo de campeonato tan importante? Trabajar, seguir trabajando los errores, tratar de mejorar cada vez más, entrenar en el entrenamiento, hacer todo muy bien, para que en las siguientes competencias todo sea mucho mejor. Así es. Bueno, Emiliana, muchísimas gracias por este tiempo y felicitaciones por clasificar a la final. Gracias, muchas gracias.